Bueno, pues vamos a decirles que los alcaldes electos y sus delegados se reunieron este martes con representantes del Ministerio del Interior y personal de los municipios EAT y recibieron en un encuentro que tuvieron ellos allí en las oficinas de los municipios EAT, en el aeropuerto, recibieron orientación en herramientas técnicas y jurídicas que les facilitan a ellos adelantar los procesos especialmente en Palme y entre las administraciones entrantes y salientes como también otras herramientas que en esa capacitación les brindan para ellos adelantar acciones en el ejercicio de sus mandatos Vamos a escuchar a Jorge Iván Rodríguez, que es el subdirector ejecutivo de ASO Municipios, que nos cuenta esta actividad que se realizó ayer Fue un evento organizado directamente por el Ministerio del Interior con los alcaldes electos para firmar el marco para la asociatividad para la paz para avanzar en los proyectos y en la gestión de todos los cuatro municipios del Departamento del Guaviare Bueno, ¿en qué se les orientó? ¿en qué actividades o en qué acciones que ellos deban seguir recibiendo esa orientación de a sus municipios? Bueno, primero que todo, cada alcalde se le orientó, primero que todo en el plan de ordenamiento, ¿no? Porque ya prácticamente ellos dicen que los cuatro municipios ya adelantaron el tema del plan de ordenamiento Ahorita viene la revisión, vamos a ver si en la revisión realmente fueron juiciosos en la elaboración del plan de ordenamiento territorial Entonces, que el Ministerio les dijo que nosotros como esquema asociativo éramos un apoyo institucional para aportarles a ello en la implementación Y en las observaciones que presenten los planes de desarrollo de los cuatro municipios del Departamento del Guaviare En lo que respecta a las actividades que ellos están realizando actualmente, que es lo que tiene que ver con los ejercicios de empalme ¿Qué orientación o qué capacitación recibieron sobre este tema? Bueno, lo que toca llegar, lo que realmente el Ministerio les dijo a los alcaldes es que ya como están en el empalme Que somos una herramienta en el caso de que los alcaldes tengan una duda Nosotros les podemos prestar a ellos el servicio de asesores y ponerles a disposición todo el apoyo institucional que necesite cada alcalde En cuestión a sus recibimientos y empalme de cada municipio ¿Cómo recibieron ustedes esa participación de los alcaldes electos y de sus delegados? Bueno, yo puedo decir que es muy satisfactorio hoy la presencia porque veo esas ganas y esa voluntad política que tienen los nuevos alcaldes electos Porque yo creo que ahora sí el Departamento del Guaviare va a tener un buen desarrollo a nivel de departamento Con estos nuevos y jóvenes alcaldes que fueron elegidos para gobernar el futuro y el desarrollo territorial del Departamento del Guaviare ¿Qué compromisos quedaron de una y otra parte para un próximo encuentro? Bueno, primero que todo en este momento como usted es de conocimiento propio a sus municipios la integran solamente Retorno y Calamar El llamado del Gobierno Nacional porque prácticamente el marco de la sociedad de la paz son los 16 esquemas que el Gobierno Nacional escogió Para manejar todo el tema de la geografía colombiana Somos el 16 esquema territorial para la gestión y el apoyo del Departamento del Guaviare